Te damos la bienvenida al catálogo interactivo de Laka. Es muy fácil de usar. Selecciona los productos que te interesen haciendo clic en el ícono de la bolsa de compras. Podés buscar por nombre o código de producto utilizando la lupa o también desde el índice haciendo clic en la línea de productos que quieras. Una vez que ya hayas elegido los productos, podrás enviarle la lista por WhatsApp a tu Laka Beauty más cercano o a tu profesional de la belleza de confianza para que te siga asesorando y puedas realizar la compra. Recordá que tenés que tener agendado su número de WhatsApp entre tus contactos. El catálogo interactivo de Laka más rápido, más simple. Belleza a tu alcance. El catálogo interactivo de Laka.